Me he puesto a documentar la historia del comunismo porque uno no sabe, yo mismo no lo sabía hasta que cumplí 40 años o así, no me di cuenta de que la única manera de conocer es conocer históricamente, tanto de la química como la biología, tanto la política como la sociología, lo único que hay que nos ayuda a borrar la ignorancia y a poner en vez de la ignorancia lucidez es la historia. Entonces, si uno tiene la paciencia, y ahora con internet esa paciencia está recompensada sobradamente, con clics de ratón muy sencillos, uno quedará asombrado porque la realidad es infinitamente más densa y más imaginativa que la más delirante de las fantasías. Tengamos paciencia, estudiemos la historia de las cosas, sabremos muchísimo, y al saber muchísimo, dejaremos de ser tan burdos, tan elementales como nacimos. Hace 15 años me puse a estudiar la historia del comunismo porque yo fui comunista y di por evidente que la propiedad es un robo y que, dado una idea elemental de la justicia, pues es mejor planificar las cosas y así no estamos expuestos a las crisis cíclicas ni a azares de la fortuna. ¿Por qué no planificar? Bueno, pues llevo 15 años estudiando el asunto, he publicado dos tomos, unas 700 páginas cada uno, y estoy de lleno metido en el tercero. He aprendido una barbaridad, no se pueden ustedes imaginar lo que he aprendido, pero es que aprendo cada día, aprendo cada hora. Pero ¿cómo se aprende? Se aprende dejándose sorprender, haciendo que donde estaba el prejuicio, llegue el juicio. ¿Pero cómo llega el juicio? El juicio llega en forma de hechos, hechos sucesivos. Este, el otro, el otro, el otro, el otro. Hace falta a veces 10.000 para que la cantidad induzca un salto de cualidad. Pero con paciencia, yo les aseguro que cualquier idea que tengan ustedes de cualquier cosa, va a cambiar. Si analizan la historia de esa cosa que a ustedes les interesa, pero las analizan con paciencia, desapasionadamente, dejándose sorprender. En el caso del comunismo, bueno, ¿cuál es la alternativa al mercado? O sea, la planificación. Pero, ¿se han puesto ustedes a pensar la diferencia entre sencillo y complicado? ¿Parece que es simplemente, pues, la diferencia que hay entre el uno y el dos? No, señor. La diferencia entre sencillo y complicado es que sencillo pertenece al mundo de la imaginación. Complicado pertenece al mundo de la realidad. Son mundos distintos. Bueno, pero estábamos con lo de la planificación y el mercado. Mercado por mercado, lo único que queremos decir es que no nos obligan ni a producir ni a consumir. O sea, que hay autonomía de la voluntad en términos de producción y consumo. Lo contrario del mercado es la planificación. Pero, ¿en la práctica qué es la planificación? La práctica de la planificación es el economato. Es decir, que en vez de ir a la tienda, vamos al economato. Tenemos cupones, tenemos vales de economato. Esto, si leen ustedes otra vez a Marx, por ejemplo, se encontrarán con que Marx es un fervoroso defensor del economato. ¿Qué ha pasado con los economatos? Si nos ponemos a verlo históricamente. Por ejemplo, el economato en Camboya, o el economato en Cuba, o el economato en Checoslovaquia, o el economato en España. Pues que están desabastecidos. Forma parte de la esencia del economato el desabastecimiento. Por alguna razón inexplicable, el mercado va y funciona. Yo esto no lo entiendo, si quieren ustedes que se lo aclare. Pero, claro, es que es la diferencia entre el mundo de la imaginación y el mundo de la realidad. No la diferencia entre el uno y el dos, sino la diferencia entre lo que existente y lo imaginario. Entonces, cuando dejamos que la libertad sea, que es lo que sucede con el mercado, pues, claro, resulta que la humanidad se divide en una... Se gradúa verticalmente desde el que tiene mínima cosa, el mendigo, más o menos demente, que pide limosna por la calle, hasta el supermillonario que, por ejemplo, se ha inventado el post-it. Saben ustedes lo que es el post-it, ¿no? Esa especie de colita. Ese señor es uno de los diez más ricos del mundo. Bueno, esa graduación son las clases, las clases sociales. Marx dijo que había que crear una sociedad sin clases, pero evidentemente no sabía lo que hablaba, porque quiso decir una sociedad sin estamentos. Un estamento es un sector del cuerpo social cuya posición viene determinada por la cuna. Estamentos todavía hay en la India, por ejemplo, aunque todo el mundo occidental y todas las civilizaciones que conocemos hasta llegar a la sociedad comercial son estamentales. La sociedad de clases llega con la movilidad instaurada por el comercio. Cuando el comercio permite que unos, los ingeniosos, los diligentes y los que tienen suerte, los sortudos, se destaquen, eso, esa movilidad, les afecta a ellos mismos. De manera que el señor que ha descubierto el post-it posiblemente tenga nietos que cumplan el refrán de padre, trabajador, nieto, señorito, no, hijo, señorito, nieto, por diosero. Las clases son movilidad intrínseca. Cuando Marx dice quiero una sociedad sin clases, entiendan ustedes de una vez que quiere decir quiero una sociedad inmóvil. No quiero que nadie cambie de posición en función ni de suerte ni de mérito. Odio el mérito. ¿Dónde está el origen de odio el mérito? En el sermón de la montaña. Benditos sean los pobres de espíritu. Microneumas, es decir, alma pequeña. Benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. El primer profeta de Israel, Amos, dice, malditos los que viven feliz y tranquilamente. Esa es la primera de las profecías de Amos. Una sociedad sin clases, una sociedad inmóvil. Eso es lo que prácticamente se han creado en todas las llamadas democracias populares. Pero aún así, es mentira. Puesto que lo que se crean son nomenclaturas feroces, como las vigentes todavía en Pioñango, en La Habana, y no no hay inmovilidad social. La inmovilidad es tan imaginaria como el unicornio o como los dragones medievales. Podemos quererla, pero no la vamos a conseguir jamás. Tenemos que, a mi juicio, mantener el coraje de amar lo real. Y lo real no es ni bueno ni malo, ni justo, ni injusto. No sentimos afecto por el capitalismo. Siempre quedan algún tipo de resquemor, de duda, de vacilación con respecto al capitalismo. ¿Podrías... El capitalismo triunfa con mala prensa. Siempre la ha tenido. Porque siempre hemos querido que la voluntad se sobreponga a la inteligencia. Siempre hemos querido una libertad que no fuese responsabilidad. Siempre hemos querido un razonamiento que pudiera prescindir de la congruencia de los términos medios empleados en el razonamiento. Siempre hemos querido algo más que la dura coherencia de las cosas. Y el capitalismo siempre ha tenido mala prensa. El comunismo siempre ha tenido buena prensa. Ahora que estoy en pleno volumen 3 he descubierto que Rusia, cuando pasó de Rusia a ser la URSS, perdió en la guerra civil un millón y medio de personas. Mucho, ¿eh? Sin embargo, perdió en los primeros cinco años de égida de Lenin de hambre y de frío. Casi 30. La guerra civil millón y medio, hambre y frío 30. Estamos hablando de un cuarto de la población. ¿A qué no se lo han enseñado en el colegio? No, yo se lo enseñaré. Les daré las bases para poder tener esa certeza. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos esas cosas? ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron desablazos y de lo que les daba su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a tres hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a dos cuadras su amigo Wolf? ¿No sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero, ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto en bachillerato? ¿Por qué mientras estudiaba Derecho y Filosofía no me lo han enseñado mis profesores? Cosa curiosa. Y, sin embargo, el proletario de Marx es un individuo cuya perteneciente a una clase que sabe que si no mata o extermina la palabra es exterminio, la palabra de Marx extermina a todas las clases que no son la suya será muerto de hambre por el mecanismo objetivo e implacable del sistema. ¿Dónde está eso? ¿Dónde están los proletarios? ¿Por qué decía aquel señor esas cosas tan raras? Porque estaba indignado. Porque estaba furioso. Y porque no volcaba la furia sobre cosas tan evidentes como ¿Por qué he dejado morir a tres hijos y en particular al que más quería al joven Edgar con ocho años? Le he dejado ir todos los días sin zapatos porque los habíamos empeñado envuelto en una manta a ver si le fiaba una semana más el carbonero el carbón y le fiaba también el carnicero la carne. ese caballero se quedaba en su casa leyendo o escribiendo y mandaba a su hijo para que diese lástima y lo que hizo fue morir. y y y y y y Gracias.